Y empieza a disminuir la afluencia de personas a los centros de vacunación anti-COVID del Distrito Nacional. Sin embargo, la población joven continúa dándose cita en los diferentes puntos habilitados, especialmente en el área municipal Quinta de Salud Pública. Hemos continuado con una buena asistencia de la población, sobre todo los jóvenes que están acudiendo al centro de manera masiva. Damos gracias a esa parte de la población que ha entendido la importancia de estar inoculado, a las medidas que ha tomado tanto el Gabinete de Salud, Salud Pública y el Gobierno de la República Dominicana, a la población que está viniendo. De verdad nos sentimos sumamente satisfechos porque se está haciendo visible y tangible el trabajo que estamos haciendo. El pasado domingo concluyó la jornada especial de inoculación contra la COVID-19, llevada a cabo en el Gran Santo Domingo y otros cuatro puntos de la región sur del país, que registran alta incidencia del virus.